horóscopo de escorpio para hoy sábado 16 de octubre de 2022 la economía te irá mucho mejor de lo que esperabas escorpio estás en buena racha controla más tus gastos y no derroches tanto en cosas que no necesitas es un buen momento para encontrar trabajo si no lo tienes ten ánimo es posible que tengas nuevas ofertas laborales si lo estabas buscando entras en una etapa creativa en la que todo lo que has imaginado se puede materializar una tarea tediosa o relación con una falsa amistad está a punto de terminarse en el amor atiende esa llamada cita o mensaje porque tendrá consecuencias positivas para ti las decisiones que tomes ahora determinarán el rumbo que tome tu vida futura trata de no darle tantas vueltas a todo con calma lo verás todo mejor si notas un cierto malestar es porque los cambios de temperatura te están afectando en la salud ten mucho cuidado con lo que comas porque estás vulnerable a las indigestiones recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario